¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo, ese sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos y por elementos artificiales. ¿Cómo podemos cuidarlo desde el hogar? Paso número 1. No desperdiciar agua. Paso número 2. No dejar las luces prendidas. Paso número 3. Usar toppers en vez de envolturas. Paso número 4. Usar bolsas ecológicas en vez de plásticos. Separar la basura. Es muy importante que desde pequeños los niños aprendan a separar los residuos para que se puedan reciclar. Es muy común en las casas que pueden superar la capacidad del sistema electrónico que produzcan cortes de energía, evitando que puedan estar en tus manos. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Cada vez más son los supermercados que fometan el uso de bolsas recicladas. Al usar estas bolsas, reducimos la contaminación en nuestro mundo. Uso de productos que puedan reutilizarse. Reutilizar es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos usados y darles un uso igual o diferente. Reciclar es un gesto muy sencillo que debemos convertir en otro hábito cotidiano en nuestros hogares. El cuidado del medio ambiente. Depende de cada ser humano que habita en la tierra. Porque es el lugar que vivimos en el estado. Y por lo tanto debemos de tomar conciencia. Cuidamos el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente.